¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remembert y hoy os traigo uno de los nuevos regates que va a haber en FIFA 18. Digo uno porque hay varios, ¿vale? Lo voy a hacer en capítulos separados, en vídeos cortos, para explicar bien cada regate por separado, ¿vale? Para no juntar todos los regates. Luego quizás más adelante hagamos un vídeo explicando más regates o juntando todos los de 5 estrellas o todos los de 4 estrellas. De momento vamos con este nuevo regate que va a estar disponible en FIFA 18. Running Okocha Flick. En FIFA 17 estaba el Okocha Flick, es el mismo regate, lo único que debíamos de estar estáticos, quietos, parados en el sitio para poder hacerlo. En esta ocasión vamos a poder hacerlo sobre la marcha, ¿vale? Según vamos andando hacia un lado o hacia otro, hacia arriba o hacia abajo, bueno, la posición va a dar un poco igual porque vamos a poder hacer ese regate. Si os fijáis, bueno, yo he estado utilizando en varios partidos este regate y bueno, pues en varias posiciones. Yo creo que es un regate muy efectivo, sobre todo para utilizar los gatillos y como veis aquí en este clip, bueno, pues voy con Cristiano, utilizo los gatillos para echarme un poco hacia atrás y así cuando el rival me va a entrar, justo entonces hacemos el regate. ¿Cómo se hace el regate? Bueno, pues simplemente es como el Okocha Flick, ¿vale? Simplemente mantenemos el gatillo derecho, o sea, perdón, el gatillo no, el joystick derecho hacia la posición que camina el jugador. Quiere decir, si vamos caminando hacia arriba, el joystick derecho lo mantenemos hacia arriba. Si vamos caminando hacia la izquierda, el joystick derecho lo mantendremos hacia la izquierda y así sucesivamente, ¿vale? Siempre de frente o de cara o hacia donde vaya mirando el jugador. Es un regate muy sencillo, creo que es bastante efectivo y a extinción de aquí Riveri, pues que bien lo hace. Y bueno, yo personalmente, ya digo, creo que la mejor opción o la forma más correcta de hacerlo, por lo menos de momento, ¿vale? De lo que he podido estar hurgando yo con este regate, bueno, pues si no es para tirar, si lo que queréis es iros de un rival, bueno, pues lo podéis hacer de esta forma utilizando los gatillos, os veis un poquito hacia atrás y justo cuando veáis que el rival os va a entrar, pues ¡zas! Hacéis esa filigrana, ¿no? Vais a ver, por ejemplo, en esta ocasión, cómo lo hacemos con Pogba, pero bueno, más que pedimos de rivales para levantar el balón para tirar. Si recordáis, en ediciones anteriores, muy anteriores además, lleva desde siempre ese regate, con el joystick derecho le dábamos tres veces hacia adelante y levantaba un poquito el balón. De esta forma, con el Ococha Flick, pues vamos a poder levantar el balón un montón sin que se nos vaya tan largo el regate y vamos a poder tirar a portería. Bueno, espero que os haya gustado, ¿vale? Espero que haya quedado bien clara la explicación, claro, es un regate muy sencillo, un regate muy bonito que nos va a servir para hacer con este regate y después una chilena. En episodios posteriores explicaremos cómo vamos a poder hacer eso y desde qué posiciones es mejor hacerlo. Hasta entonces, espero que os haya gustado, que dejéis ahí un like, que apoyéis esta serie de regates, ¿vale? De tutoriales y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludito! ¡Agur, agur, agur! ¿Quieres aprender tutoriales por la red? GG, entra al canal del REM, hay quien se divierte cuando gana Yo prefiero Yoka Bonito, recate y tiro por la escuadra, boom! Remembering the goal por streaming, sigo el FIFA REM garantiza risa y diversión, ¿qué esperas? Jugadas, ensayadas, continúa la saga, mejor que ayer, peores que mañana...